Nuestro salvador de nuestra oración, ven y cantemos su olor de todo corazón. Ensalcemos al Señor, aclamemos tu álbum y lo aleluya, 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 amén. Jesús es digno del amor de los que retenió, es digno de una vida fiel, desde la lejosió. Ensalcemos al Señor, aclamemos tu álbum y lo aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos celebrar, un cantico de gratitud, de inculto sin cesar. Ensalcemos al Señor, aclamemos tu álbum y lo aleluya, 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 amén. 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 En tinieblas al verme andar, Cristo me quiso salvar, gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó y con la sombra me dio plena gloria, la noche en día cambió. Dios descendió de gloria, me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y por gracia renacé. Dios descendió de gloria, me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, en la familia de Dios. Dios descendió de gloria, me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego y me hizo ver, y por gracia renacé. Dios descendió de gloria, me llenó. Tengo esperanza de gloria eternamente. Me regocijo en Jesús, siempre recuerdo con fe en gratitud, al recordarle la cruz, ya preparo una bella mansión. Dios descendió de gloria, me llenó. Dios descendió de gloria, me llenó. Fui ciego y me hizo ver, y por gracia renacé. Dios descendió de gloria, me llenó. Dios descendió the Lord. Amén.